Hacer saber a la gente algunos parámetros a la hora de retratar una fotografía con el teléfono es uno de los objetivos del taller que a continuación haremos mención. El curso de fotografía con teléfono que dio inicio el pasado mes de febrero en el Centro Cultural de España en Malabo está llegando a su fin. Al ser así, un equipo de este programa ha hecho una visita al lugar donde se está realizando este taller para conocer los avances que se han hecho. Una formación en la que se está abordando diferentes temas sobre la fotografía como la importancia de ella, cómo coger buenos planos y el objetivo que tiene la misma. El monitor de este curso es Aquiles Mensa Cité, quien dio a conocer la evolución de sus alumnos durante el tiempo que ya se ha realizado esta formación. Tienen un interés superlativo, tanto que a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque hay una metodología que yo estoy utilizando, que es la metodología de la foto del día. La idea es, una vez salida del taller, irse a casa, hacer fotos, bastantes fotos y presentar en un grupo de WhatsApp que tenemos la mejor foto que ellos consideren que han tomado. Varias son las razones por las que se apuntaron la gente. Las de Santiago Sima son las siguientes. Ya que tengo mucha pasión por la fotografía, me encanta la fotografía. De hecho, siempre que voy a ir por la calle voy sacando fotografía a lo loco. Y una vez que vi el flyer por las redes sociales, no lo pensé de ofensión. Y dije, bueno, siempre se aprende algo más, ¿no? Y ahí aumentando a lo que ya sabes. Para adquirir fácilmente los conocimientos que transmitía el profesor, era necesario prestar mucha atención. Razón por la que vimos a los cursillistas muy concentrados. Con este curso, se pretende hacer saber a los estudiantes que la fotografía no es necesariamente posar, que va más allá de lo que se ve, que transmite ideas, sentimientos, contenidos y que de alguna que otra manera es una forma más de comunicarse en la sociedad. ¡Gracias!